Música Buenas tardes, Alexia de Prena Promo Con tu nuevo single que se lleva a castigo ¿Cómo llevas con la promo? Pues bueno, la verdad que muy bien Por aquí en Madrid se respira un ambiente fantástico Me encanta cada vez que vengo por aquí Y está siendo bastante intenso Pero la verdad que está gustando bastante ¿Cómo nace este castigo? Pues castigo es de una infidelidad Entre tres personas que digamos que me ponen los cuernos a mí Y entonces la otra persona se queda un poco como castigada Como que le va a venir el karma Y le va a venir ese castigo Y por eso dice que estés en su cama Durmiendo con otra y soñando conmigo El tema que se publicó, si no me equivoco, el 1 de marzo ¿Qué tal el feedback con el público? Pues la verdad que bien He hecho ya un festival Y al público pues le encanta Veo que lo bailan mucho, que lo disfrutan Y la verdad que está gustando ¿Y cómo ha sido el rodaje de videoclip? ¿Qué historia querías plamar en el vídeo? Pues de Miami fuimos para Cádiz Y grabé un vídeo allí en las playas Que estaba muy bonito Además me recordaba Miami y tal Y bueno, pues una de las escenas era un combate de boxeo Y sobre todo pues se veía un poquito lo que era la agresividad Y el combate como la fuerza, ver quién ganaba Y es una de las escenas que más me gusta Que os recomiendo que veáis del vídeo ¿A qué persona castigarías? A cualquiera, digamos Con un poco con la palabra del título de la canción ¿A qué persona te gustaría castigar? ¿Un político o una persona, yo qué sé? Cualquiera, lo que se tenga primero en la cabeza O no hay nadie A ver, creo que ya todo el mundo ha sido castigado Quizá un exnovio Muy bien ¿Y con qué productor has contado para la grabación de este single? ¿Y qué te ha podido aportar a ti como artista y al proyecto? Pues he contado con Juanma Leal Que es un gran productor de Cádiz Y en el momento que nos conocimos hubo muy buen rollo Hubo un feedback muy bueno Y la verdad que fue todo muy rápido Gravé muy a gusto, muy bien Porque además me encantó bajar a Andalucía Y la verdad que, pues eso Que enseguida se vio que hubo química y fue todo muy rápido Y después de todos los trabajos que has publicado hasta el día de hoy ¿Cómo has ido a plantear el sonido de este single? ¿En otro sonido? Pues sobre todo he ido un poquito por el sonido un poquito más tense Hasta pasar por algo de bachata Un poquito más melancólico Entonces yo creo que aquí he encontrado un punto que yo me siento a gusto Que es un pop pero latino Y entonces tiene un toque pues así personal La verdad que he pasado por muchas fases en la música Hasta que al final más o menos con este género me siento identificada Me siento a gusto ¿Qué representa para ti este single, este castigo? Pues castigo representa una parte de mí, de mi vida Y yo creo que, pues pone a cada uno en su sitio y en su lugar Y es como un antes y después en mi carrera La verdad es que nunca había hecho reggaetón así como tal Aunque no es reggaetón, reggaetón Esto es un poquito más pop Pero, pues eso, un antes y un después ¿Hay algún estilo o género musical que te gustaría tocar que no hayas hecho hasta el día de hoy? ¿Algún estilo? Yo creo que los he tocado más o menos todos Aunque quizá la quizomba Que hablábamos antes también en una entrevista Es algo que me gustaría, sí Cada canción cuenta una historia ¿Qué historia te gustaría? No sé si compones también o... Pues a veces sí Antes componía más Ahora quizá menos por el ritmo de trabajo O como se han dado las cosas Pero, pues sobre todo al llegar así a España Lo que hablábamos de la jaulita de oro Del tema de Miami Que todo se ve muy bonito Pues desde afuera y tal Pero hace falta ir allí y vivirlo Y es un poco ese tema De que no es oro todo lo que reluce Y sí me gustaría hablar de esto en una próxima canción Y también de la llegada a España Pues la toma de contacto con mi gente Con la tierra, digamos Y hablar un guiño sobre Zaragoza Que es la ciudad que yo soy Y de mi barrio de Licias Has estado, no sé cuánto tiempo Pero me imagino que un largo periodo En Estados Unidos ¿Cómo ha sido, digamos Dejar tu tierra y irte ahí? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Y qué te ha podido aportar a ti Como artista El hecho de vivir en Estados Unidos? Pues a ver, sobre todo La multiculturalidad de gente Me ha gustado muchísimo Además me he sentido Pues sobre todo el primer año Que estaba pues como casi en mi barrio No porque todo el mundo hablaba español y tal Y sobre todo pues me ha aportado esa fuerza Esas ganas de salir adelante y tal Y también he estado en festivales Como por ejemplo la calle 8 Que es un festival cubano Que se celebra todos los años Y participe en este festival Y delante de un montón de gente Y esto me dio como que mucho rodaje y tal También el enfrentarte a otro público Diferente al que sueles estar acostumbrado Hablando justo antes de la composición Cuando compones da más importancia Lo que es la letra O la melodía en música O cuando interpretas Cuando te llega una canción Pues antes era más la música Pero en este momento Yo creo que la letra Forma gran parte De lo que quiero reflejar Sobre todo de contar historias O cosas que la gente se identifique Aunque por supuesto La música es muy importante Y con quien produces El sonido que queda El resultado final ¿Y cómo te gustaría ser recordado En un futuro Por esta profesión? ¿Cómo te gustaría ser recordada? Pues como una persona divertida Carismática Como en sentido del humor Y pues dejando huella ¿No? Con mis canciones Y la forma de consumir La música ha ido Cambiando radicalmente Durante todo este tiempo Lo físico está casi desapareciendo ¿Qué te parece la idea De que lo físico desaparezca? Por ejemplo A mí en mi caso Pues nos encanta ver el libreto Y tal Y que se esté llevando Hoy en día Lo digital De lanzar singles A ver A mí me parece muy práctico Y creo que es un avance Porque siempre O sea Andar con cosas en la mano Yo creo que ya Todo el mundo Estamos viajando De aquí para allá Y es mucho más práctico Poder tener las cosas En la nube O sea O en Spotify Youtube Es como que está más a la mano Y me parece más práctico También para el artista Para recoger sus derechos de autor Y tener todo más o menos Pues ordenado ¿Y crees que goza de buena salud La música? Bueno Como has estado durante un tiempo En Estados Unidos La música que se consume Ahí Con aquí ¿Crees que estamos Atravesando por un buen momento? A ver No sabría que decirte Pero Bueno A ver El mundo musical Nunca ha sido fácil Y creo que Tampoco es que sea Más fácil Al otro lado De la orilla ¿No? No sé si ahí Se consume Bueno Aquí En España Pues bueno Lo que está de moda Actualmente Es la música urbana Sí No sé si ahí es igual O se consume Otro tipo de música Bueno Sobre todo Muchos grupos Así De salsa Y tal En Miami Porque es un poco Lo que se lleva localmente ¿No? Porque la comunidad cubana Es muy grande Pero Sobre todo Sí Lo que es el pop Y las fusiones Combinaciones Fusiones También el trap Bueno Bad Bunny Ahora se puso De moda A tope Y es verdad Que han cambiado Mucho las tendencias Y ahora es como Todo va Por las modas Y las tendencias Y también te puede cambiar Las cosas de la noche A la mañana ¿No? Muy rápidamente Esa sí También es un poco La diferencia Quizá con Estados Unidos Aquí es como Vamos sembrando Sembrando Y ahí De repente Te puede pasar algo Que te cambia un poco La vida ¿Crees que sigue habiendo Machismo en la música? Hablo de Aquí Por España Por ejemplo El género Que hablamos De la música buena Si sigue Bueno Hay letras que son muy Machistas ¿Crees que sigue habiendo? Bueno a ver Yo pienso que España Está bastante equilibrado Pero Hay bastantes mujeres Que están saliendo Así En el género musical Urbano Sí que es verdad Que todavía Parece que choca Un poquito No estamos acostumbrados Pero Cada vez salen Más mujeres Y yo pienso Que estamos Pues a la orden del día Y en los festivales También se contratan Bastantes mujeres Aunque a veces Sí es verdad Que en algunos festivales De reggaetón Se ve mucho hombre Y poca mujer Y esto te choca Te llama la atención ¿Qué significa la música Para Alexia? Pues una forma De expresarme De vivir De respirar O sea La música La llevo Digamos En las venas Y es mi medio de vida Y para la gente Que todavía no te conozca Viendo esta entrevista ¿Quién es Alexia? ¿Y cómo te definirías? Pues me defino Como una mujer Fuerte Luchadora Segura de mí misma Amiga de mis amigos Divertida Y también algo sensible ¿Y qué sueños tiene Alexia? En la actualidad O luego A corto o largo plazo Pues seguir aprendiendo Cada día Cada día Formarme más Un reggaetón lento Muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!